Seguimos con nuestro estudio del libro de Colosenses. Ahora voy a compartir con ustedes cómo yo divido el penúltimo segmento de Colosenses en párrafos y cómo nombro los párrafos. Para mí hay tres párrafos en el penúltimo segmento. Y el primer párrafo comienza con la palabra mujeres en línea 100 y termina con las palabras en el cielo en línea 110. En el cielo en línea 110. Y yo voy a nombrar este párrafo como para el Señor. Para mí esto va a recordarme cuando yo veo o cuando yo vea el nombre del párrafo que he colocado, eso va a recordarme que en todas nuestras relaciones en casa o en familia debemos tratar a la otra persona como para el Señor. Es la razón que yo quiero nombrar este párrafo en esta manera. Párrafo 2 va a decir que comienza con la palabra perseverar en línea 110. Perseverar en línea 110 y va a terminar con la frase cómo debo hacerlo en línea 113. Cómo debo hacerlo en línea 113. Y el nombre de este párrafo para mí es perseverar en la oración. Ya que tengo algo de conocimiento de Colosenses, esta frase, este nombre, va a recordarme que Pablo está pidiendo que los cristianos en Colosa oren por él y específicamente van a orar por puertas abiertas. Entonces, si una persona quería o quiere, no sé cuál es el verbo correcto en este contexto, pero si una persona quiera enfatizar las puertas abiertas, la meta de la oración podría nombrar el párrafo así, puertas abiertas o algo así, pero para mí va a ser más simple de colocar el nombre del párrafo con la primera frase del párrafo en este caso, perseverar en la oración. Y voy a decir que párrafo 3 de este segmento comienza con las palabras andar sabiamente en línea 113 y va a terminar con a cada persona en línea 115. Y voy a nombrar este párrafo andar sabiamente. Yo tengo en mente que Pablo especialmente está refiriéndose al andar sabiamente con los de afuera, pero es difícil encontrar cuatro palabras en secuencia para captar esa idea. Entonces, solamente voy a nombrar el párrafo andar sabiamente. Voy a recordar que Pablo está hablando aún más sobre el andar sabiamente entre los de afuera. Entonces, necesitamos ser preparados para hablar con ellos en cualquier oportunidad que Dios nos dé. ¿Amén? Entonces, son mis párrafos del último segmento. Yo repito que la manera que yo divido un segmento en párrafos y que yo nombro los párrafos no es la manera correcta, es la manera mía. Y ustedes pueden tener diferentes ideas de las mías, por supuesto. ¿Ok? Pero solamente para que sepan, estamos trabajando juntos en el libro de Colosenses y ustedes están compartiendo en sus mesas sus ideas y yo quiero compartir con ustedes también mis ideas. Ahora, lo que quiero que hagan es que ustedes escuchen a todo el libro de Colosenses una vez más en voz alta y una persona o unas personas pueden hacer la lectura allá en el salón o en la clase o en la casa donde estén. Y pido a ustedes que escuchen con mucha atención, escuchen con los oídos del Espíritu Santo y vamos a pedir que el Espíritu Santo nos da sabiduría fresca debido a o por medio de del escuchar de la bendita palabra de Dios en el libro de Colosenses. Entonces, después de terminar con este leer, si es tiempo para hacer un recreo o una merienda o hacer un receso para ir al baño o cualquier cosa, pueden hacerlo y vamos a seguir, disculpenme, vamos a seguir en el próximo video. Y de nuevo yo quiero decir gracias. Gracias a ustedes por su paciencia con mi mal español. Gracias a ustedes por su compromiso de ser aún más equipaz en cómo manejar la palabra de Dios, cómo entender la palabra de Dios y aplicarla a sus vidas. Amén. Estoy muy agradecido por su tiempo, sus esfuerzos. Y oro que Dios bendiga su trabajo aquí, que Dios bendiga a sus familias. Mientras ustedes están en clase, que Dios bendiga a ellos y todo eso, mientras ustedes están enfocándose en la palabra de Dios. Amén y amén. Chao. Gracias. Gracias.